Muy bien, gracias por estar con nosotros y seguimos aquí explorando la coyuntura y uno de los temas que obviamente le están interesando a usted por, sobre todo, la gran divulgación y conversaciones que se dan en las redes sociales. Es el tema de la llamada Ley Tudela o esta iniciativa legislativa que busca, bueno, mejorar o promover el cine nacional y el audiovisual. Pero evidentemente, como todas las iniciativas, tienen derecho obviamente a críticas o eventualmente a mejoras y ha habido algunas, digamos, recomendaciones y obviamente también opiniones discordantes con la misma de parte de justamente los creadores, los agentes mismos vinculados a esta cadena, a esta industria. Y por eso hemos invitado a la directora de cine y obviamente también vocera de un colectivo que se ha organizado al respecto en defensa del cine peruano. Así se llama, ella es Melina León. Buenas noches por estar con nosotros, Melina. Hola, Maite. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, este colectivo que estaba mencionando se ha organizado para tratar de hacer llegar recomendaciones, comentarios, concretamente para que en defensa del cine. ¿Se sienten como que el cine está siendo afectado a través de esta ley? Yo creo que un poco más que afectado, ¿no? Yo creo que podríamos decir que ha generado la posibilidad de una destrucción del cine peruano, ¿no? Es un poco más que afectado porque realmente pondría pues al cine en los años 80 o peor todavía, ¿no? Bueno, el único beneficiado sería el Osito Paginton, creo yo, con esta ley porque es una ley que no está bien fundamentada desde ningún punto de vista, ¿no? Por eso es que el rechazo ha sido tan masivo, ¿no? Y hemos logrado unirnos a, te imaginas, ¿no? Es un colectivo, es un grupo variado de todo el Perú, además, ¿no? ¿Y cuántas personas están actualmente en este colectivo? ¿Cuántas han logrado convocar? O sea, justo estamos haciendo un censo, pero para que te des una idea, los que firmamos el pronunciamiento la semana pasada eran unos 48 gremios, asociaciones y festivales, ¿no? Y prácticamente 800 firmas, ¿no? Entonces, pero cada pues, cada gremio, imagínate, ¿no? El gremio de los trabajadores, por ejemplo, el SINCA, tiene 500 personas. Entonces, imagínate, se han firmado 48, pues, miles de personas, ¿no? Por supuesto, ese es el gremio más grande, ¿no? Hay gremios más pequeños. Mi gremio tiene solamente alrededor de 60 directoras de cine, se llama NUNA, ¿no? Pero, bueno, son miles de trabajadores, ¿no? Y cada vez se suman más. Vamos a volver a publicar el pronunciamiento. Ya a estas alturas, pues, por supuesto, se ha duplicado el número de firmas, ¿no? Y se han sumado prácticamente todas las asociaciones, gremios, gente ligada al cine, ¿no? Claro. Ahora, en efecto, ha generado bastante polémica y, obviamente, ustedes como plataforma también tienen una opinión, tú has calificado de destrucción. Pero es curioso porque el proyecto se llama Ley que fomenta la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones del territorio nacional. O sea, el leitmotiv de esta norma o de esta propuesta legislativa es la inversión, mejorar la inversión y, obviamente, también promoción, ¿no?, de lo que sería, pues, este tema del Film Commission. ¿Por qué consideran ustedes que lo va a destruir? Aquí creo que está de por medio, una palabrita, el famoso subsidio. O no. Sí, ¿por qué la destrucción? Porque confunde. Las leyes de promoción, las comisiones fílmicas, suelen estar legisladas en una ley aparte, ¿ya? En la gran mayoría de países del mundo, si no es en todas, ¿no? Yo he escuchado a los abogados decir que en todas, ¿no? Ya. Entonces, esta incluye, mezcla las dos, la ley de promoción interna, ¿no?, para los cineastas nacionales y mete ahí esto de las comisiones fílmicas, ¿no? Entonces, ya de entrada comienza mal, ¿no? Comienza haciendo algo inédito en el mundo que, en fin. Y encima, destruye todo lo que se ha construido con la ley vigente, ¿no?, que es una serie de estímulos inspirados, basados en acciones afirmativas de apoyo a zonas, por ejemplo, a los cineastas regionales, el apoyo a los cineastas indígenas, el apoyo al cine hecho en lenguas originarias, el apoyo a las mujeres, por ejemplo. Todas esas, que las podemos llamar acciones afirmativas, ¿no?, acciones que están hechas para multiplicar las voces y que no sean solamente algunos los que pueden acceder a los recursos para hacer producciones cinematográficas, de modo tal que el Perú acaba siendo reflejado solamente por Lima, por Miraflores, por Barranco, la gente que tiene más recursos, ¿no? Ahora podemos decir con orgullo que tenemos películas producidas en Puno, tenemos películas producidas en Trujillo, y eso no tiene precio, eso es lo que parece no entender la congresista, que es mucho más valioso para el Perú acercar a las poblaciones, entendernos, conocer nuestras historias. ¿De eso se trata el cine? Bueno, en efecto, sí, la iniciativa tiene un principio de no discriminación, ¿no?, que prohíbe justamente el trato discriminatorio de iniciativas cinematográficas y audiovisuales en función a lo que has mencionado, ¿no?, nacionalidad, sexo, raza. En efecto, esto son acciones afirmativas, así se llama, ¿no?, y habría que explicar que una acción afirmativa lo que hace es tratar de equiparar la cancha para poblaciones que no tienen las mismas facilidades de acceso, y ahí es donde justamente podría darse una afectación a esas poblaciones. Efectivamente, ¿no?, las acciones afirmativas parten de un conocimiento a la realidad, ¿no? Si conoces la realidad, sabes perfectamente, ¿no?, que, por ejemplo, las mujeres, y entre las mujeres, las mujeres de regiones, pues hemos sido históricamente relegadas, ¿no? Entonces, por eso es que, no solamente en el Perú, en los grandes festivales del mundo, ya ahora se exige que las programaciones, ¿no?, que los festivales tengan un 50% de obras de mujeres y un 50% de obras de hombres. Ya, eso es así, o sea, internacionalmente hay este tipo de medidas también de afirmación. Por supuesto, por supuesto. Ahora ya no, prácticamente queda uno o dos festivales del mundo de los más prestigiosos que no están llegando al 50-50, pero están por lo menos en el 30-70, 40-60, ¿no? Pero sí, la gran mayoría está, ¿no?, y además lo dicen orgullosamente, ¿no? Ahora, Melina, tú como directora y obviamente como parte de esta industria, que hay que decirlo, necesita todavía más impulso para convertirse en algo de mayor calado, digamos, internacional, en fin. Bien, ¿cómo le respondes a quienes dicen que en verdad los incentivos son buenos, pero tienen que manejarse de manera inteligente para no generar justamente baja competitividad? ¿Cuán competitivo es la industria nacional, no? Porque aquí vamos, voy a ponerme abogada del diablo, dicen que una cosa, pues, es jugar de local y otra cosa es jugar de internacional, ¿no? O sea, que te vean aquí en las salas locales es un objetivo que podría estar vinculado a lo que hemos mencionado, el tema de mejorar el acceso de oportunidades a poblaciones vulnerables, el tema de las acciones afirmativas y la discriminación positiva, que tiene un rol más social y otra cosa es la capacidad de poder ser un producto atractivo y competir con industrias internacionales. ¿Cómo se puede, obviamente, equiparar esa situación o qué le respondemos a quienes dicen que no es una industria competitiva desde ese punto de vista? Bueno, que se informen un poquito más, ¿no? Uno tiende a dar opiniones solamente, pues, porque conoce una superficie y la conoce mal de repente, ¿no? Pero si uno se acerca un poco más, con un poco de curiosidad, te das cuenta de que en realidad cada vez ganamos más premios y cada vez somos más conocidos internacionalmente, ¿no? Te menciono, por ejemplo, Retablo, ¿no? De Álvaro Delgado Aparicio, ¿no? Es una película peruana nominada a los premios BAFTA, que son los Oscars de Inglaterra, ¿no? Nominada a los Spirit Awards, con 50 premios internacionales, ¿no? O este aparte, ¿no? Yo soy la primera directora peruana invitada a Canes, en los 77 años de historia que tiene ese festival. La primera mujer y la quinta directora del Perú, ¿no? Bueno, es poco, pero estamos llegando. Y si no fuera por los estímulos, yo no hubiera llegado para allá, ¿no? Y así puedo seguir mencionando, ¿no? Tenemos Buña y Pacha, de Oscar Catacora, que fue premiada también en múltiples festivales, como el Festival de Guadalajara, que es un festival importantísimo en México, ¿no? Y es una película que además no es una película oscura, rara, que sea difícil encontrarla. La pueden encontrar fácilmente en Netflix, ¿no? No sé si llega ahí, pero bueno, son 3, 4 años que uno pone las películas en Netflix. Mi película la pueden encontrar ahí, Retablo ha estado ahí, ¿no? Entonces no es que hagamos un cine oscuro, que... Subterráneo, sino que también tiene presencia. Precisamente subterráneo somos. Por supuesto, por supuesto, también, como en todas las culturas del mundo, hay un cine... Sí, por supuesto, hay un concurso ahí, un concurso de cine experimental, ¿no? Y hace poco, lo digo con muchísimo orgullo, ¿no? Un cineasta peruano estrenó su ópera prima auspiciado por la Universidad de Harvard con un fondo nacional, ¿no? La película Cielo Abierto, que se llevó también un premio, ¿no? Y es una película difícil, una película sin etnográfico. Es una película, sí, de gran acceso, pero justamente de eso se trata. Ahora, Melina, de este proyecto, ¿ustedes están en desacuerdo con todo o hay algunos elementos que sí rescatan? Porque, otra vez, en el plan propositivo, ¿no? O sea, vamos a ver, el tema de la discriminación hay que revisarlo, porque obviamente tiene un rol... Las artes y obviamente las industrias culturales cumplen un rol también subjetivo, en fin. De la parte de la inversión, o sea, ¿no les parece entonces que la Film Commission, o sea, la Comisión Fílmica, esté vinculada porque una cosa son los incentivos locales y otra cosa son los incentivos para quienes quieren venir de fuera, porque también traen capital? ¿Qué cosas sí les gusta y qué cosas no les gusta? Bueno, yo lo primero que te diría es equipararnos a las legislaciones del mundo entero y que eso salga de ahí, ¿no? Entonces, sí, sí queremos tener una Comisión Fílmica, sin duda, ¿no? Pero esa ley, lo que queremos es que suceda, que sea parte, y que sea resultado también, igual que la ley vigente, resultó un consenso de los gremios, ¿no? Y ya se está trabajando, además, en ese sentido, ¿no? Y ese consenso tiene que ser mayor, ese trabajo tiene que ser, todavía está medio incipiente, pero queremos que sea el resultado de eso, esa ley complementaria, ¿no? Y efectivamente, nadie se puede oponer a que vengan filmaciones extranjeras. Nosotros mismos, cineastas peruanos, filmamos muchas veces en el extranjero y es así, ¿no? Es que unos están a un lado y otros. Todos hacemos cine comercial, a veces hacemos cine de autor, otras veces filmamos en el extranjero. Por supuesto que damos la bienvenida a que vengan las producciones internacionales, siempre que se cumplan con los requisitos y se trate, por supuesto, del patrimonio histórico con el respeto que se merece. Y sobre la promoción, por ejemplo, los incentivos y estas ayudas tributarias, que también son medidas justamente de promoción, ¿allí también les parece que eso está bien o hay algún tipo de comentario que ustedes tengan al respecto? Para no caer en el mismo error que la señora Tudela, no es tan fácil como emitir una opinión. Por supuesto que estamos de acuerdo con el resultado, ¿no es cierto? Queremos que vengan producciones de afuera. Ahora, tienen que entrar algunos especialistas en economía, porque esto implica hacer impuestos especiales, o sea, hacerles descuentos en los impuestos o devolverles dinero. Entonces, eso tiene que trabajarse y eso lo tienen que determinar con calma, con diálogo los especialistas, ¿no? Conversando con los cineastas y, por supuesto, el MEF y turismo también. O sea, digamos que aquí la principal crítica es que no se acercaron a los principalmente afectados o no con la ley. Para comenzar. Pero imagínate tú que en un mundo perfecto la ley hubiera sido bien hecha. O sea, bueno, si hubiera estado bien hecha y no nos consultaban, bueno, de repente, ¿no? Pero la ley expresa justamente que no nos consultaron y lo hicieron fatal. Claro, claro. O sea, me queda claro que en verdad aquí ha habido un primer error, que es no haber acercado, no se me ha acercado a estos gremios, que imagínate ahora son una plataforma. Y también, tal vez, intuyo de lo que nos estás comentando, no hay mucho conocimiento de cómo funciona localmente esta industria, porque en efecto, o sea, en Colombia funciona de una manera, en Chile funciona de otra forma. Aquí debe tener su propio sabor, ¿no? Debido a que justamente es una economía particular. Sí, además está mal estudiada toda la fundamentación que está ahí, ¿no? Porque ponen de ejemplo a Colombia, por ejemplo, ¿no? Y en un rápido estudio que hemos hecho con abogados, nos mencionan que la ley, mencionan a una ley colombiana, pero la ley colombiana son tres leyes colombianas, ¿no? Entonces es como, ah, miren, Colombia lo que tiene, ¿no? Pero han mencionado solamente una, ¿no? Te has olvidado todos los incentivos para los cineastas colombianos, ¿no? Y ya el colmo... Y dicho sea de paso, Colombia es uno de los países en la región que está muy avanzado con este tema, tienen unos impulsos espectaculares, es una industria en verdad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ruta? ¿Ustedes van a tratar de acercarse a más de los comunicados a la señora Tudela, acercarle los comentarios? Porque aquí, otra vez, siendo propositivo, esto puede servir justamente para darle una vuelta a la tuerca y ahora sí, pues, lograr tener una legislación que nos ayude a ser más competitivos y obviamente a darle mejor calidad también a quienes hacen estas industrias, a las películas, ¿no? Los productos culturales. Por supuesto, sería una ocasión estupenda para que se planteen mejoras sin tocar lo que ya hemos avanzado, que nos ha... La razón por la que lo defendemos con tanto ahínco y somos tantos que estamos de acuerdo es porque no es que se promulga la ley del 2020 y venimos tres años disfrutando. No, 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 no. O sea, este es un trabajo que lleva por lo menos 20 años, ¿no? Que se ha ido construyendo y año a año el sufrimiento era que no se sabía si nos iban a dar o no nos iban a dar el dinero y entonces la suerte fue que, bueno, finalmente se promulgó la ley pero es un... porque ya no iba a haber la duda año a año si nos daban o no nos daban el dinero para poder llevar a cabo los planes, ¿no? Pero, como te digo, es un trabajo de muchos años. Yo he vivido el antes y después de la ley, ¿no? Entonces, ahora, pues, sí, definitivamente hay muchas carencias, ¿no? Tú dices, ¿cómo hacemos más competitivos? Bueno, ¿qué te parece, por ejemplo, si tuviéramos una escuela pública de cine? ¿Cuál sería la calidad de nuestros cineastas? Si no tuviéramos, pues, que, en primer lugar, ¿no?, ingresar y ganar un estímulo de la DAFO o de PRONAVEC o de quien sea para tener que irnos al extranjero porque acá no existe una escuela de cine. Por lo menos no existe para maestría. Hay una escuela privada para hacer este bachiller, pero no hay para las maestrías, que es lo más importante, ¿no? Y el Perú tiene suficiente acervo cultural como para tener una escuela, ¿no?, de este tipo. Pero, por supuesto, ¿no? Ya tendríamos que preocuparnos de eso, ¿no? O sea, tendría que haber un tipo de incentivo para tener eso. Y eso también, por ejemplo, puede atraer también el interés de otras partes del mundo y, obviamente, también de personas vinculadas a estas artes, ¿no? Por supuesto. Y no solo eso, complementar la escuela pública con una cinemateca, ¿no? Piensa en el caso de México, ¿no? Todos esos grandes cineastas que están recibiendo todo el tiempo Oscars son gente que estudia en México y es estudiado gratuitamente, ¿no?, como tiene que ser. Entonces, faltan muchas cosas. Y la cinemateca ni se diga, ¿no? Es un lugar donde todos los peruanos podamos tener acceso para preservar nuestras películas, para preservar nuestra memoria histórica, en fin. Importante. Entonces, todo eso. Y sí, por supuesto, también tener la posibilidad de tener algunos ingresos y trabajo para la gente y facilitar que vengan producciones extranjeras, ¿no? Claro que sí, Melina. Bueno, te agradezco mucho por habernos aclarado un poco más la posición de esta plataforma y creo que coincidimos. Y en verdad creo que finalmente vamos a tratar de ser benévolos con el espíritu de esa norma de promover justamente esta industria y, obviamente, a todos los que están relacionados. Pero también, como has dicho, hay una agenda pendiente que no se está reflejando aquí. Y, bueno, todavía hay tiempo, justamente, hay tiempo para mejorarla. Benévolos, pero muy firmes en el rechazo, ¿no? Está bien. Benévolos, pero muy firmes en el pedido de archivamiento de la ley. Muy bien. Bueno, en todo caso darle la vuelta. Proyecto de ley. Darle la vuelta a la tuerca. Muchas gracias, Melina, por haber estado con nosotros otra vez. Y un gusto, en verdad, conocerlo, porque se están activando estos esfuerzos. Gracias. Perfecto. Bueno, y después de haber conocido un poco más este proyecto y exactamente qué es lo que vale o no vale de él, al final todo es perfectible, creo yo, vamos a volver con los nuevos conductores o protagonistas de una propuesta relevante en esta nueva parrilla que tendrá TV Perú Más Conectados. Así que no se vayan, ya volvemos. ¡Gracias!